Una mesa sola para dos, un menú solo a nuestro gusto, una flor sobre la mesa, una rosa roja de color. Tú y yo en medio de un paraíso, solo los dos, porque Dios lo quiso, siéntate tranquila y yo lo haré. Un desayuno romántico y preciso, quiero solo cuatro paredes, porque más no lo necesito, solo quiero escuchar tu sonrisa, en este lugar y sin prisas, solo quiero escuchar tu sonrisa, en este lugar y sin prisas. Solo quiero escuchar tu sonrisa, en este lugar y sin prisas, hoy nos apareció un cielo gris, solo nos apetece la intimidad, tú sentada a mi lado y apacible, yo te miro ilusionado y sensible. Y ahora comienza a llover, las gotas conciertan su música, solo nos apetece estar los dos, en nuestra cama poco pacífica, una mesa solo para dos, un menú solo a nuestro gusto, una flor sobre la mesa, una rosa roja de color.